No hay más bonito en la vida como esto que ahora siento Por eso con toda mi alma canto porque ando contento Vamos a brindar señores y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero, sírvanme de la hielera Hoy tengo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Me gusta gozar la vida por eso vivo cantando Y si me miran borracho yo voy a seguir tomando Pónganle hielo a las otras que ya se están calentando Amigos tengo de sobra y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse, pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar a la mujer que más quiero Y si ella me despreciara por su amor borracho muero Ya con esta me despido, ay les dejo la hielera Ya me despido de ustedes porque mi amada me espera No más le doy serenata, seguimos la borrachera